Este reflick, pero no es un... Y se le va bien también darle al palo, ¿no? Ya, bueno, se le va bien... Vaya puto pase, nene. Joder, que malo eres, me cago Y le pego al puto padre Y le pego al puto padre Si no había portero, bro Psycho Hostia Regreso del Psycho Pero que tarta malado Mira eso Todo Chicos, antes de empezar con el vídeo Quería agradeceros todo el apoyo que me estáis dando Al haber llegado a los 30.000 suscriptores Antes de enero, es algo que agradezco muchísimo Aún así os vengo a recordar que os podéis seguir suscribiendo Que es totalmente gratis y activar la campanita Y a ver si podríamos llegar a 35.000 suscriptores Antes de que termine el mes de febrero Ya que si os gusta mi contenido y queréis seguir disfrutándolo Pues agradecería una suscripción y un buen like También decir que sigue habiendo un 58% de la gente que no está suscrita Y ve mis vídeos Así que como he dicho, agradecería mucho si os suscribís Y poquito más que añadir Disfrutad del vídeo Bueno, chavales, va Segunda partida Venimos de la remota de espectáculo Oye, ¿Sabes quién es el Psycho este, nene? El real Psycho Literalmente el que inventó el Psycho, eh No puede ser Si, si, es el Es el El tío que inventó el Psycho O sea, pues es que se ha hinchado a puntos, ¿no? El tío este Puede igual meterle un Psycho a Psycho GG Tengo un Psycho a Psycho, eh Es que hay mucha... Hay mucha gente que no sabe que se llama Psycho por un tío que se llama Psycho De hecho, tú no lo sabías, ¿no, nene? No, yo no lo sabía Mira, este es El primero que lo hizo Bueno, el primero que lo hizo Y lo publicó Más bien dicho Porque quizás lo habrá hecho otra gente y no lo publicaron Ahora pasa algo Pajo Igual que Musti por Musti, ya Pero Musti es famoso Pa' arriba, por favor Voy, voy No, ya no, ya no, ya Va, va Por ejemplo, igual que Brizzy A ver... No todo el mundo conoce a Brizzy Y se dice Brizzy Freak por Brizzy ¿Sabes? Pero hay gente que no sabe que... Que viene de un tío que se llama Brizzy Por ejemplo, el Spanish Kickoff no se llama GCR y Klex Kickoff, ¿Sabes? Y Daniana Que se llama Spanish porque lo hicieron primero a todos españoles Los dos retirados, por cierto, ya Bueno Pero está guapo, eh, que se llamará el Klex Kickoff O el G... Bueno, el GCR, que son sus iniciales Yo siempre lo he llamado Gitano, Cristiano Ronaldo, tú Una mierda Estaba más cerca Oye Oye Oh shit, bro I'm back, bro Flop Flop Igual que el primer pinch se llama Kuxier Pinch Oye Vaya 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 Saiko te ha metido un buen tortón, eh Bueno Tortóncito Va a llegar, yo creo, voy a hacer fec Sí Colazo, eh, a Saiko Me cargo a Saiko Ven aquí, Saiko Toma por culo Ahí me gana, tú Parla de L, mi colega Que buena Colazo Yo estoy atrás, tranquilo, tan, no sé qué Arriba, you see me, motherfucker Toma Es free, eh, no te va nadie Hostias Te ha caído un poco Tengo un poco de L, al night pick, cabezón Ah, no te voy No te voy No te voy No te voy Te ha petado, tú Tiempo, tiempo Joder, complodo Qué bajo No lo puede matar, tío Estoy esperando Va a buscar mejor, tío La he tirado un poquito, bastante Es para atrás Ay, no para, último nene Un saludo En verdad ya tengo dos títulos, eh Saiko contra Saiko Entre interrogantes Aunque no me hagamos, eh Bien visto, nene, eh Pinch, nene, pinch, pinch, pinch No, 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 no Te volo, te volo Bueno, claro, hay que ganar Empezamos bien Va increíble, soy no flip a gang Wow Uff, chico de puta Perfectamente, Ángel No flip, increíble Pero squishy, claro Luego está el Torres Flick Que no es, no es un Izquierda stick O sea, no es que lo haya inventado él Sino que Él hace un flick Que no sé cómo se llama, en verdad ¿Cómo se llama? El Clashy El Clashy Flick Que lo inventó el Clashy Bueno, lo inventó Que lo hizo el primero en hacerlo Lo que pasa es que a Torres Se le da bien hacerlo Y lo hace tan a menudo Que yo lo llamo el Torres Flick Pero no es un... Y se le da bien también darle al palo, ¿no? ¿Qué va? Ya, bueno, tío Se le da bien Bueno, está en ese también Vaya puta pase, nene Joder, qué malo eres Me cago en mi puta madre Me cago en el palo 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 Y le pego en el palo Si no había portero, bro A lo que te decía No, a lo que te decía No, a lo que te decía Es que me he puesto nervioso, la verdad Ostia, yo tengo 12, eh Pues se ha tirado, eh Se ha tirado ¿La metes? Hijo puta, por lo que me la corto Ahí es ese nitro ¿Un mio? Ya, ya ¿Y que has hecho? Esto A ver Toma Bajo Cuida tuya bro Vaya torta Si Pa mi derecho Pero por que hice asi? Pregunta Toma 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 Me hace mucha gracia ¿Quién le ha metido? Se la ha metido en propia ¿No? Que bien Lo snipeaste y la ha metido Literalmente Psycho a Psycho Psycho Esta que se marca un Psycho Toma Uy que me siguen metiendo bots Que pereza Venga Psycho Ya tengo titudo Muchas gracias Tengo Si Nene se hace Nene se hace un Psycho Nos encontramos a Psycho y Nene se hace un Psycho o algo asi O Torres Yo no porque no es creible He escuchado una risa ¿Quién ha sido? Nadie Zafare Y después la otra Me he remontado Me he remontado la historia No que barbaridad Oye es que apuntame de ahora Porque me siguen metiendo bots Aquí me saben bastantes Hace 3 minutos No llego me mata Hostia me ha trago palo loco Tengo 0 Tengo 20 Hazte un Psycho vos podes Mira espérate Espera Me toca No, no, no Oye pero dejame hacer el Psycho que no iba ni gol No, no, no No, no, bro Que te da ¿No? Comilla de Joder que malo eres nene Que malo Era pase bro Venga Psycho Es que quiero ser el Psycho Si Espérate Dale Iba a ser Psycho ahora tío No me han dejado Ahora justo te iba a salir perfecto Justo ahora Cuando me dan quita Buah yo no llego eh Okea Medio Medio Yo no medio Es el Psycho eh Uy Oh Tócalala Tócalala El que la tira es homosexual ¿La dejo? No hombre Tendré que haber despejado claro Toma Siiii Vamos Si terminamos marcando Muy fácil ahora Y durante ¿Cuanto tiempo se ha mantenido en el aire? Bastante ¿No? Como 30 segundos diré Ahora te veo Dante Que barbaridad un timer ahí eh Por favor Bien jugada Chaves Que orgullo Seguimos Eddie gracias por el tier 1 No eh He tenido que quitar las abertas porque me han metido bots Pero muchas gracias por el tier 1 Mañana os vuelvo a poner Ahora si le hago el Psycho a Psycho eh Ahora si Psycho a Psycho eh Que por cierto Coño monfo ya Está hinchado el Psycho eh de puntos Lo bueno esta no se va a parar Oye el Psycho es un poco lentillo ¿No? No si si Psycho mecánicamente te lo juro eh Es malo ¿No? No es muy bueno o sea es Lo que pasa es que fue el primero en hacerlo Ya Ya No pero se lo digo Por estar en este MMR Te animo Llevo dos semanas con entrenador personal Ya he empezado a ir al gimnasio Vaya Hostia que Si De hecho Mañana empiezo con dieta y Y rutina y todo Oh me he bumpio Bueno Cositas Es caro A ver No mucho Osea es carete Pero comparado con los demas esta bien Hay que intentar meter un Psycho a Psycho eh chaves Bueno De primera Psycho Besito Un besito Torre Ah dicen tres meses En tres meses es complicado pero Hostia es más follado Psycho chavales Folladón 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 No lo creo aquí yo la verdad Vaya challenge lamentable pido perdón No pasa nada hermano Los errores se cometen en la vida Mira Maya tuvo un Y ese 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 fallo Ese error ¿Quién es? He sido yo He sido yo No hombre hombre no te machaques así Digipapa Tú vale mucho bro Me salen tus tiktoks compartidos eh nene No puede ser hermano Si 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 me salen si ¿Es eso en tus amigos o todo el mundo que te sigue? Es para todo el mundo que me sigue Hostias va vaya Duro Ese si en tiktok no he dejado de subir nada eh Estoy a top en tiktok Bueno normal donde titan y me lo suben no hago prácticamente nada Madre mía Soy demasiado bueno Si eres muy bueno si La gano Que broma Briancito Gracias por el prime Perdonad por las abertas Pero me han metido goji y no tengo abertas ahora mismo vale Muchas gracias por el prime Si mañana estáis os lo pongo vale Es que no ha pillado este boost tío Yo tengo 12 pero bueno yo me tiro Oye vaya puta play no Que bien Vaya puto play 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 PlayStation 5 Mucho roni Vaya puta play la verdad es que ha sido buen update Se lo ha salvado eh la TN Ha sido buen update Se lo ha de Briancito por el prime Si veis que Mejores algún equipo A ver si jugamos como a las scrims Yo creo que somos Que algún equipo de main event Yo creo que somos equipo de main event Pero Hay que jugar como a las scrims Y eso no lo hemos hecho Open eh Es verdad porque es open ¿Por qué Saiko no está en portería ahora? Saiko no se va a hacer Buenas noches Vico ya nos vamos después Data Fernández Right 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 Me clipeo el Saiko Con un Saiko Con mermelada Mira al otro lado Con ma Krasan Con fucking cafe Bueno Mira al otro lado Panza 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 Milorista 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 Es como fuck Coño Toma anda Ayyyy Más para arriba Me la llevo Si Intenté naipiar El otro Que top es tan Ahora lo miramos Mierda Ya ha pillado el bus Nene Thank you bro Izquierda Pinch Me va Pinch F Me ha caído un coche Me ha caído un coche encima Oye oye Me ha caído un coche hace mucho No no Me han matado por culo No No Es magnífico Lo ves bien Si Es un buen equipo Creo que puede ser un equipo top 5 seguro Pero vamos Eh Zona 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 No sé si alguna vez lo quiere hacer, es libre de hacerlo. ¿El qué? Que enseñes a hacer el torresfield. Joder, de verdad. Siempre que estoy en streaming me toca hacer un mini tutorial, eh. De un minuto, de verdad. No es tan complicado. O vaya a cualquier streaming mío, y muy probablemente en cualquier streaming, este. A ver, y si quieres lo subo, eh, a mi canal, con tu explicación. No, qué hombre. ¿Puedo subirlo en el tuyo? El lefono es Steak Flick. Te lo ha quitado, me lo ha pelado, ¿qué pasa? Gran de máquina. De la máquina. El máquina, ¿qué es el Zepad? Joder. Zepad de una máquina, literalmente. Hostia. El directo del Zepad. Pero que torta me ha dado, tú, mira eso. Oh my god. ¿No está Zepad en el directo o qué? Creo que se ha ido un momento. Hostia, pido perdón entonces. No quería decir eso. Joder, bro. Qué torta me ha dado. Me siento mal ahora, macho. Ahí va. No pasa nada. Cosa que ha pasado, tío. El psycho está psycho, eh. Bueno, pues me acaban de follar. Dale, bro. Bueno, nene, estás solo, ¿vale? Íbamos ganando de uno. No pasa nada, bro. ¿Medio? Open. Open. No tengo, no tengo uno, no tengo uno. Pásame la puta mierda. No tengo bus, cabeza de caparazón. Hostia. No pasa nada. Venga, no pasa nada. No pasa nada. Ni un puto psycho has salido. Pero bueno, seguimos. Pues, tercera vez, que nos encontramos a Psycho. Pero el Psycho está allá hasta la polla. Debe estar hasta la polla de nosotros, tú. Algún Psycho meteremos, ¿no? No Yo al menos lo he intentado una vez, vosotros ni eso ¿No te ha salido en tu puta vida? Ahora tú quieres que te salga ahorita Claro, para el vídeo Era Psycho, ¿eh? Sí, hombre, una polla, que tu última vez que has hecho Psycho me han matado Pero y me ha robado nitro, ¿eh? ¿Te quitas? Oye, ¿te quitas? Claro, me ha robado nitro, pero vamos a ver Pues no, vamos a ver tú Pues yo me voy, me niego a ir ahí Me niego Lo mato, lo mato, lo mato, remata ¿Dónde vas? Que remates tú, tonto A matarle también, a matarle Se ha asustado, se ha asustado No, 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 mira, mira Me lo he cargado, me lo he cargado yo No, 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 pues yo lo he teledirigido a tu coche Dame la derecha, bro Tienes Psycho Grande, VicoTrio El Psycho no ha sido el mejor El Psycho menos Pero, pero, ¿hablamos del tercero? Pero el tercero, claro, es lo que iba a decir Se ha hecho la rotonda Sí, exactamente Cada vez que dices Psycho ocurre una tragedia, tío Yo la he puesto izquierda sin querer Y luego, ahora estoy en el silencio Coño A la mierda Lo meto No, no lo metes No, tío Yo lo meto, bro Ojo No lo metes, no metes ni al Coiris Toma Me he hecho un ojal Bueno, no tengo equipo No, tranquilo No hay defensa Y hace lo más obvio el Psycho, también te digo, eh Cerebro 2015, eh Bueno, entra Claro Joder, pero coño Yo le he tocado Yo le he tocado, eh Bro, es que me voy a haber parado No podía hacer nada más, la verdad A sujeto, por cierto No, hay que admitirlo Psycho te ha hecho mierda, bro Claro Mierda has hecho tú en el kickoff de antes, eh Y en el chavis Oye Perdón, perdón Mata al ese, por favor Hay otro, eh, ahí Ya Pero ese era el más... Me ha matado el Psycho No paga una Psycho, tío Sí, una polla, tío De verdad, para, para Oye, casi me sale, eh Casi me sale A ver, yo creo que si te... No iba a ir el gol, pero casi te sale el toque, eso sí No Pero, ¿dónde vas? Pero, chavales Porque nunca hay tercero Porque nunca hay tercero No, 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 no No la metes 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 Oh, yo sí Por favor ¡Atena algo! Nene, por Dios Derecha, oro Que haga algo este, tío Claro Chuto, no se lo espera Pero, ¿cómo que chuta? No, es que a ver cuando la han salvado Eso sí que es cero, bro, dame el 15 Hostia, me ha ganado Hostia, me han follado Gigi, Gigi Allá voy No, flume 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 Oye, lleva 30 puntos el nene Lleva 30 ¿Cómo estás, sujeto? Voy a tener que explicar Porque este tío Se va a meter en backboard Y ha decidido irse para abajo Espera, espera Deja a Marco Yo te dejo Pero marca rápido, bro Y que han 3 minutos y eso Pero Me va el otro Vale, todo No pasa nada Paro Te va, te va Ya, ya Dale, vamos Voy, yo, voy La meto, bro Voy yo, voy yo Estoy atrás, nene Tranquilo Mátalo Ahora que tienes que matar No lo matas He intentado He intentado He intentado He intentado He intentado He intentado Medio, medio He matado He matado Y al nene Por favor Y al nene Claro A nene se lo están follando ¿Eh? ¿Qué haces? Está bien, está bien Bueno, nene Sigue, sigue No, no, no Sos ven No me mientas Al chaval Free shot, perdón Free shot Alguien, alguien 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 Bueno, bueno Claro, bueno Claro, vamos Claro De nada Hombre, no Chobi No digas eso A retrio Dadwish A Fabri 64 puntos Es aquí, Capro Espera, espera Viene mi gol Dios, pues a mí Este tío me ha llegado un tortón Ahí empieza a tocar Perfecto Tiene un Aliexpress Perfecto Pues va a tardar en llegar Si, por eso Ay, no le puedo pagar Va a pillar el bustle No Uno muerto Te va a entrar al otro Tiene un toque medio No está Ay, se me ha escondido el Psycho No, no, no No, no No, no, corto yo Yo bajo, yo bajo Es buena, eh No se tira, no se tira Cañito Buena cañito, eh Casi sirve ¿Viene? Ah, pues le he llegado de ahí Arriba He intentado meter Pensaba que no Claro, claro, no Claro, no Claro, no Voy a ir a ti Vamos ahí Ahora voy Sí Joder No le doy a esa No le doy a esa Es un peón No puedo medio Como ha votado Es free ¿Vota? No tengo nada Es free, esa sí que es free Me ve Me está viendo Me está viendo arriba Lo he intentado ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para? Medio, medio Espera, un momento ¿Lo gestiono? ¿Lo gestiono? ¿Pinch? Se han tirado ¿Me han tirado? ¿Me han tirado? Me paga, me paga Me paga, me paga Me paga, me paga Me paga, me paga Tiro de mierda ¡Hay gol! Vamos Bueno, bueno Menos mal ¿Cuánto empieza el nuevo? ¿Cómo? Si, chas, lo tengo que hacer A la J No sé qué es eso ¿Qué pasa? Dredge stake 96 puntos, eh Con eso paso los 96 Tómala Bueno Han hecho lo mismo Sí, torre Sí, stake Sí, torre Sí, torre Sí, torre Deja Torre Espera, que bajen La verdad están los dos ahí Me da mucha idea Bien visto, bien visto No, no, no Bien visto Bien visto Bien visto Toma, toma Allá voy Te la come Me golpearon Mierda Me he cargado el último, eh Ope Sí, gol Y me he tomado Claro Qué golazo Joder, Syko está de eso 96 puntos Joder Esto es duro, eh Esto está siendo durísimo Espera Espera Déjame ir La gano full Venga Te lo he hecho Claro Me mató dos No, tío Me mató Syko, tío Toma Torres No das ni una, eh Como no llegas a 100 puntos Va a ser duro, eh Ostras No le da, no le da Es que verdad No le da Ahí, ahí ha tenido Dos puntos, ¿no? Ah, 98 Sí, vamos Tengo 0, eh 0 Vamos ahí Que bonito Estamos bien Pero ahora ¿Qué se me ha tirado, tú? Ah, mañana Arriba Me ve Me está viendo No sé dónde estás Pero ¿Dónde estás? No me está viendo No me está viendo Joder Me cago en la hostia Es que he visto a Nene Y digo Pero si tú no estás podando No, no me va a estar en el puto Sí Qué fácil Qué fácil Bien En Syko nos odia, eh No le hemos metido a un Syko Pero le hemos quitado dos puntos No, ya no tenemos a Syko, tío Ah, el puto es normal Que se quite esa foto, ¿no? O qué Oye, tranquilo, Torres Han puesto tu foto, eh Claro, bueno No, mi foto no Ha puesto la mierda, claro ¿Dónde va? Sí, bro Qué fuerte Buena fuerza de mierda, eh Claro, bro Free Free Claro, free Puta madre es free Free Free, free, free Deja, deja ¿Deja que la dijes? Me digo, sí Que te jodas, nene No, de verdad Voy a ir a chisciarte No, es que de verdad Uh, me ha metido un lagazo Que era la hostia, eh No es coña, eh Me acaba de meter No, no, te lo juro Me acaba de meter un Se me ha cojado la pantalla Lo juro Lo juro que se me ha movido Mira, ahí se me ha movido Te lo juro, eh Que me ha metido frame drop Sí, claro Muy mal, Jorge También te he metido frame drop Pero me la quitaste, ¿no? No, ahí no Ahí me la he pedado Ok ¿Qué pasa? ¿Tengo un problema? No, todo bien No pasa nada Vale, vale Pensaba Arriba Arriba Sí Me cago en la puta Sí, ya, yo No, sí, la estoy de arriba Yo te la veo de arriba Eso es medio Eso es otra banda No arriba Ya no Esto, nene A ver si te voy a tener A explicar la dirección Medio, nene, medio Medio, medio No llego, fe Déjala, déjala Medio, medio, por favor, rápido Me cago en la hostia, nene, por dios Toma, toma, toma Oye, pues era buenísima, eh No, no, no ¿Qué quiere que te diga? No me he confiado eso Nadie, nadie ha confiado, eh Nadie ha confiado Claro, claro A ver, después de tus 96 puntos La verdad es que es duro confiar en ti, eh Oye, oye No sé que es duro, eh Perdón, nene, perdón Sí, fliquea Toma Hostia, ¿pero qué es eso? Iba a decir una cosa Pero está en directo este tío Oye, pero nene Tenías toda portería O has chutado Donde estás portero, eh Me he pasado Te vamos perdiendo, eh Eso no puede ser Toma No, pues sí Por una mierda Que acaba de ser este Toma, toma Otra, otra Dale, otra, por favor Llega, eh Pero ¿qué hace atrás? Pues que ha rotado, ¿no? Digo yo ¿Qué es posible? Alal Está bien, hago fake Está bien, tal Hostia ¿Estás bien, bro? Este tío, ¿dónde está? Paso por aquí ¿Cómo estaba? Quita, quita, ¿qué haces? ¿Qué idiota? ¿Se ha pasado eco? ¿Qué idiota? Es un normal Oye, oye, oye Claro, que es que algo Que estoy sensible, eh Que estoy sensible, eh Bueno Sensible no es gilipolle, eh Perdón, es que te diga Bueno, me he saballado Tu puta madre Venga, venga, venga Venga, venga Vaya tiro de Marvel Y vaya pepo de Dottro, tú Mira eso ¿Sabes lo que te digo? Mira el tiro Te lo ha dicho, eh Te lo ha dicho, te lo ha dicho, eh Te lo ha dicho, Thor Claro, se queja de que Nene dan 96 puntos Este tío tiene 80 horas Claro, pero eso lo ha hecho En un partido entero Y a mí me quedan 3 minutos Y ahora mismo Neneño está 44 Porque no estaba stake No estaba stake Como que stake, si oído al kickoff retrasado Pero me he pasado No estaba Claro, si ahora tengo que marcar esto Porque si no, no marcamos No, claro, mejor la dejas, ¿no? No, no, la dejas, no Pero claro, me veo obligado a marcar Me está viniendo a matar Es mis skin, mis skin Me tienes hasta mis collons, eh Me cago la puta ya Hostia, pero nene está empanado ¿Qué gol? ¿Gol de qué? Oye No me ha parecido, eh Toma, nene Nene free Es open, es open, nene Es open, nene Tranquilos todos Control, control del campo, bro Voy a ir regalando Control del campo, bro Tiene en cuenta Tiene el balón No podemos estar tranquilos Ahí debería estar tú, Mauro Eh... Me estás haciendo llorar, bro, eh Tú de izquierda Que remonte el partido yo solo No necesito a nadie No sé qué me ha dicho No pilló el nip Qué tragedia va a llevar el otro Sí, izquierda Torres Oye ¿Pero cómo que izquierda? Oye Oye ¿Se te ha desconectado, Torres? Que no, que no Que ya no podía Me refiero a... ¿Qué te vas a hacer? ¡Estás bugueado! ¡Estás bugueado! Oye Que no te harán ese bote, loco ¿Qué te has bugueado? Estás bugueado, tú ¿Qué te has bugueado? 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 Que no podía darle a ese bote ¿Qué le hago? No me lo esperaba ¿Qué te has bugueado? ¿Qué te has bugueado? ¿Qué te has bugueado? Pero si el otro se haga medio ahí Tranquilísimo Que es tercero No me jodas Medio o no? Sí, sí, sí No, no, no No, no, no Nene, nene Nene, nene Nene, nene, nene Nene, nene, nene Nene, nene, nene Ya, por favor Toma Oh, qué tiro, qué tiro Me matan, tío Puta madre Mira, ese se ha quedado como todos en el anterior gol Yo no estoy en portada porque no he pedido portada Péralo, péralo Péralo ¿Qué o qué? Me lo podrían haber dado Gracias Sigo cracks La pongo derecha La pongo derecha No veo tragedia La verdad es que Cerebus Te la has dado, eh Oh ¡Hijo de la gran puta! Toma Oh, mierda Vaya godete era, tío Izquierda Vaya dunqueada me acaban de pegar, chicos Ay, 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 ay Bueno, a qué coste Me cago con la mano Me aparece ahí, aparece ahí, lo juro Ya, ya No, no puedo hacer nada ¿Eh? Es o cero, eh Se va a comer, se va a comer, se va a comer Vamos, Torres Uy, qué cuadrado, tú No lleva, no lleva Nene, nene Tengo cero buses Es un pase, un pase para Torres No, sí, buen pase, bro No pasa nada ¿Derecha? La dejo ahí Eso es izquierda Tengo cero, tengo cero Pues vaya puta mierda Yo con cero medio partido Estoy jugando a PAD, cabrón ¿Derecha? Tú ya, tú ya, tú ya ¿Derecha? Oye, de verdad ¿Depertag me? Oye, no, de verdad ¿Y yo te voy a quitar a todos los putos balones con 12 bus? A todos no A todos no No, no, no ¿Por qué no bajas? Se da de cara No, es que no tengo bus Está de cara, está más cerca ¿No tengo bus? No tengo bus Joder, qué duro tú Unes putos, quema Ah, ¿no? ¿Qué le hago? 26 segundos, no pasa nada Venga, remontada Otra banda Ahora meto eso, tranquilo Me estás viendo Toma No, ahí no ¿Medio, medio? Te he visto, te he visto Joder, me estabas viendo Nene, toco da Esa es buena No, ha llegado más rey Ha llegado otro Viene T, bro Un pie al portero Vaya toque, pesa Así, bro, casi Vámonos 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 De eso, de De eso, de Cositas este partido, gente Joder Después ya ganará Psycho, tío Y nos vamos con una derrota, tío Vámonos